La broma de anda ya Hola, buenos días, soy Jaime Lopea, le llamo de incidencias Desde este teléfono ha realizado una compra por internet y como es muy elevado el precio nos sale un aviso en pantalla Ay, no, entonces no, igual ha sido el nieto mío que le dejó el teléfono Vamos, han comprado en OneChang, ya es una página china, vale le habrá dado un link, han comprado lo que es un reloj Rolex Ay, no, 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 no Claro, son 1829 euros No, 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 no hemos comprado eso, ¿no? Eso ha sido el nieto mío que le dejó el móvil Madre mía, madre mía, pues es que ahora la han liado porque es claro, si se lo envían desde China nosotros en la siguiente factura se lo tendría que facturar Ay, no, no, ¿y qué hay que hacer para quitarlo? Vamos a ver, el número de pedido es el 40.040 40.040 Le transfiero la llamada entonces Sí, sí, sí ¿Cuánto ya? Hola, buenos días, quería hablar con alguien en español No, habla la mole, prisa, habla el español, no No, no, quería comprar algo aquí a través de internet No, no, que ha habido, ha habido una compra Una compra, quería hacer una compra Lo quiero anular Angular, de cámara de fotos, angular, ¿para qué cámara de fotos, quería? No, 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 una cámara de fotos, no, es un reloj Me ha dicho angular, angular, para la cámara de fotos Angular, no, 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 es un reloj Un reloj, quería un reloj, comprar un reloj No, que ya está comprado Todo lo original, todo lo no, nada de copia, todo lo original Funciona perfecto el reloj, ¿le han enviado? Sí, pero que no quiero, no, no lo quiero Pero ha comprado ya aquí el reloj Sí, pero sin querer, ha sido el niño ¿Reloj de niño? Pero el reloj de niño, pero... No, el reloj de niño no ¿Me ha dicho el de niño? No, 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 es de mayor, pero que no lo quiero ¿Ha comprado aquí ya el reloj? Sí, está comprado, pero no lo quiero Pero tiene... Uy, qué lío ¿Cómo? Es que no me está entendiendo Lo quiero anular ¿Quiere angular? ¿Pero de cámara, de fotos? No, 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 no ¿Angular? No, 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 me han dado un número, el 40.040 40.040 número pelido Si me sale aquí un reloj, ha comprado un Rolex de 1.829 euros Todo ya listo para enviarla a Santa Nella, a España Pero que no, 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 no lo quiero Si usted comprarle este reloj en otra tienda, comprarle 3.000 euros 3.000 euros Es que ha sido un error Le enviamos entonces el angular, ¿de qué molero me ha dicho el angular? No, 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 que no me manden nada Anularlo, no angular, angular, no, anularlo Es otra palabra Confusión, yo de chino Otra confusión, eso, eso, eso Confusión, de chino, de chino, claro Confusión, por favor Confusión Me he equivocado, me he equivocado Claro, claro, todas las palabras, nosotros tenemos todas las palabras Yo a hablar poco el español Dios mío Se equivocanlo, equivocanlo No, todo, todo listo para enviar Se equivocanlo, no, envíenla No envían nada, se equivocanlo Si eso, no envían nada No cobrar los gatos, le envío a mi jefe Diránme a mí a la calle, tolo Que no, hombre, que no Si no lo han mandado, ¿qué gastos van a usar? Si no lo han mandado Los gatos, los perlos, los caballos, los elefantes, los tigles, los leones Pero, ¿qué tigles y qué leones? Todos los quieren ser los campeones Ay, no, 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 no Tigles, tigles, leones, todos los quieren ser los campeones Ay, por Dios Pero los tigles y los leones, ¿qué hacemos con ellos? Eso para usted Le transfiero con alguien, le voy a transferir la llamada con alguien que conoce A ver si le aclara el tema de los gatos Y los caballos, y los elefantes, y los burros, y los torrincos Ay, por Dios Mamá, esto es de una vez, mamá ¡Felicidades, mamá, te quiero! ¡Juana! Que soy San Bernardino de Andaya de los 40 Ay, la madre que lo parió Y me he dado un infarto con los tigres y los leones ¡Felicidades! Gracias, gracias Estoy temblando, de verdad, ¿eh? Todos los éxitos ¡Felicidades!